¡Hola! Bueno, pues en el vídeo de hoy lo que vamos a hablar es sobre camisetas, camisas y bueno, tipo de prendas que dejan pues entrever lo que es las prendas interiores, bueno, más que nada el sojotador, no otras cosas y que a ver cómo podemos combinarlo porque hay una de vosotras que a lo mejor le da reparo o le da un tipo de cosa, ¿vale? Todo empezó porque visteis esta camiseta que por la parte de atrás pues tiene toda esta abertura y me preguntabais pues como, ¿qué te ponías debajo? Yo primero os diré que si es un tipo de camisetas así, ponerse una camiseta debajo es tontería porque es estropear la camiseta, entonces lo que yo hago es directamente con el sojotador, ¿vale? En este caso, como ya veréis, os enseñaré las opciones de cómo lo pongo yo, es o con un sojotador negro o blanco, ¿vale? Que se lo se ve la tira y queda muy fino. Y el tipo de sojotador que uso es este de aquí, ¿vale? Como veis es sin tirantes. El tipo de sojotador tiene que ser blanco o negro, no tiene que ser ni con estampado ni con tirantes porque entonces sí que no queda de todo bien. La otra opción es si no queréis que sea un sojotador tal cual, a pesar de que no parezca que es un sojotador porque como veis es totalmente liso, no tiene nada, ¿vale? Es liso. Están las bandanas. Yo ahora las voy a tener con la ropa de verano porque no las encuentro pero bueno, os enseño esta que es muy, muy, muy antigua, hace muchos años que la tengo pero simplemente para que veáis a lo que me refiero. ¿Veis? Posiblemente llevando esto pues ya no se ve o al menos vuestra mente ya ya no lo percibe como que estéis enseñando un sujetador, a pesar de que sea exactamente lo mismo pero bueno, es otra opción. Y básicamente yo me decanto por esta, para las que, o para, hay algún tipo de camiseta que a lo mejor, pues sí que es mejor llevar una bandana de estas porque queda mejor. Entonces es o esto o el sujetador. Para los que os interese, porque yo he estado probando muchos y algunos pues que o se caen o no van bien o lo que sea, este es de Woman's Secret y los de Oisho también van muy bien, los dos, ¿vale? Me decanto más por los de Woman's Secret, por eso. El precio son 25 euros, aunque en Woman normalmente, o al menos siempre coincido a veces que he ido a renovármelos, siempre hacen la segunda, o sea, el segundo sujetador a mitad de precio, el 50%, entonces está muy bien. Así que nada, espero que os guste el vídeo, que os resulte interesante y vamos a empezar. Bien, pues el primer caso es una camisa transparente, la primera que he escogido es una negra, que es la que me habéis visto muchas veces, a ver, bajo un poquito. ¿Veis? Quedaría así. Como veis, es simplemente un sujetador negro, sin tirantes, no lleva ningún estampado, simplemente se ve pues como un top negro. Si por ejemplo os da un poco más de apuro porque oye, mira, a lo mejor, pues si no lo lo obligo no me gusta, pues simplemente coger con un pantalón de talle alto o como esta falita que llevo yo hoy de talle alto y lo hacemos así. Y de este modo, pues solo se vería esta parte, lo que es el sujetador. Por el sujetador, que en realidad es como si fuera un top. Bien, el segundo caso es una camisa blanca. Igual que con la camisa negra, me es totalmente indispensable que el sujetador sea negro, porque blanco, evidentemente, va a quedar muy mal y de topos con algún estampado también. Con la camisa blanca también podemos poner un sujetador blanco, aunque a mí personalmente me gusta más el negro. Esta no es que sea muy, muy transparente, pero sí que deja entrever y sí que se ve un poquito. Así de lejos igual se ve un poquito más. Como veis que aún hicieron, no se ve demasiado tampoco. Así es como quedaría con el sujetador blanco. Como veis también queda muy bien. Lo único que a mí me gusta un poquito más con el negro, porque creo que queda más elegante. Pero bueno, también podría ser. Ahora sí, para mi gusto, o blanco o negro. Otro color o estampado, no. El tercer caso son las camisetas de punto de este estilo. Como veis aquí he escogido el sujetador blanco, porque este es un color blanco roto. Así que vería con la negra, con el sujetador negro. Como veis tampoco hay mucha, mucha diferencia. No se percibe tampoco tanta abertura, pero queda fino igual. Tanto el blanco como el negro, en este caso se verían. Y para este tipo de camisetas yo creo que no es necesario utilizar bandana, porque de verdad no... Es que apenas... Seguimos con un caso que es un poquito más especial. Cuando las camisetas tienen la manga muy ancha, como es este caso, veis deja entrever lo que es el sujetador. Esto hay chicas que no le gustan para nada, hay gente que lo divertida, hay gente que lo ve mal. Esto también va a épocas, va a modas. Hace ya unas cuantas temporadas que esto no importa tanto. A mí realmente no me molesta. O sea, si no te fijas bien, tú no sabes si yo llevo una camiseta de bajo, que sea de tirantes o una camiseta para hora de honor y que... Lo que sirve es la camiseta, o sea, es el sujetador, pero se ve poco. Hay otras camisetas, que no sé si tengo alguna por aquí, ahora miraré, que sí que se ve más. En otro caso, a mí tampoco me molesta. Pero claro, también les depende de situaciones, porque a lo mejor si voy a trabajo, pues no. No iría con una camiseta que se me viera hasta aquí, que se me viera claramente que es el sujetador. Si voy al colegio, tampoco, pero a lo mejor si voy una noche de fiesta, si me voy a cenar con mis amigas, si me voy a pasar el fin de semana por ahí, voy con mi novio, lo que sea. O sea, no sé, situaciones de estas, pues a mí no me importan, porque no creo que sea algo exagerado, ni que sea algo vulgar, ni mucho menos. Para mí queda muy bien y es un toque bastante diferente. Pero en este caso, pues es que son un poco más poderosas o que les da cosa, sí que se podrían poner las bandanas. Yo tengo una que es que la debo tener con las cosas de verano, pero tengo una que es además de este mismo color. Y tengo una bandana así, ¿vale? Entonces aquí la podría poner perfectamente, incluso si es un poquito más oscura mejor, porque tampoco vamos a encontrar nunca, nunca o casi nunca algo que sea del mismo tono. Entonces si es un poco más subido o un poco más bajado, pues mejor. Y eso, pues se vería simplemente la bandana y parecería pues que doramos una camiseta, por ejemplo. Y esta camiseta pasa lo mismo que con la anterior. Pensaba que tenía la manga más ancha, pero no. Es más cortita, pero tiene la manga igual. De todos modos, según cómo me mueva, sí que se puede ver un poquito más. Pero bueno, es lo mismo, es según guste, según te sientas cómoda o no. Si no te vas a sentir cómoda, claramente ponte una bandana, ponte un top, ponte un aparador, ponte lo que quieras y lo enseñas. Pero a mí en este caso, no me molesta en según qué situación. Ya os digo, vuelvo a repetir, si fuera en el trabajo, si fuera en el colegio, si fuera en la universidad, pues a lo mejor sí que estaría un poco más incómoda. En una situación que, por ejemplo, pues toca, toca que vayamos de otro modo, un poco más. Oye, es fin de semana, pues no hace falta que vaya tan de trabajo. Pues sí que puedes perfectamente dejar de estar hasta el mínimo detalle, que no se te vea nada, que estés perfecta. Un poco más de spoiler, un poco más de despreocupación. Bien, pues en esta canista sé que pasa lo que os comentaba antes. Esta es la misma que la otra, esta es un color verde precioso, y la otra es un color coral. Aprovecho para deciros que me las compré las dos en H&M por 10 euros cada una. Normalmente 5, están súper bien, son buenísimas y me encantaron. Y es que las encontré tan baratas que, vamos, si os gustan, ir porque están súper bien. Entonces, yo esta me la cogí una talla más grande porque lo quería hacer de vestido. Pero al coger una talla más grande, lo que pasaba es esto. Veis que aquí sí que pasa lo que os comentaba, que sí que se ve, pues, el principio y el fin del sujetador, digamos. Entonces, si esto os molesta, si yo, por ejemplo, fuera, pues, a trabajar con ello, en lugar de que se vea el sujetador, sí que me pondría una bandana o una camseta de tirantes debajo, y así, pues, no se vería nada. Pero si voy de fin de semana o a lo mejor voy a la playa, pues, evidentemente, pues, me lo dejaría tal cual. Mira, os lo pongo para abajo. ¿Veis? Queda moda el estilito. Y esto en verano creo que puede quedar muy mono, y más cuando estemos morenas. Por adelante es un poquito más corto que por detrás. Bien, ahora vamos con un caso un pelín más complicado. Supongo que ya reconoceré esta camiseta, que es la que me compré en sala de espera, que es un poquito transparente, pero como veis, ni se nota. A no ser que nos dé mucho el sol, yo creo que ni se nota. Pero por detrás tenía esta abertura. Como veis, ahora mismo hay un sujetador negro. Entonces, aquí podríamos poner también uno blanco. Podemos poner uno negro, uno blanco o bien una bandana. Sinceramente, en este caso, creo que una bandana no sería lo más apropiado. ¿Por qué? Pues porque taparía un poco la gracia, la camiseta por gracia, es que se vea prácticamente toda la espalda. Si ponemos una bandana, nos va a ocupar el doble de lo que es el sujetador. Entonces, pierde un poco. Pero bueno, que no quedaría mal. Y si vamos a estar más cómodos, pues lo que digo, adelante. Y eso, mientras no llevemos un estampado o algo que sea muy chido, por ejemplo, un sujetador rojo, pues lo demás, tanto blanco como negro, a pesar de que sean rayas azules, el negro no destaca. Y así es como quedaría con el blanco. Como veis, queda un poquito más discreto. Incluso parece que sea una continuación de la raya. En estos casos, yo creo que lo mejor es jugar un poco con los colores de lo que es la camiseta, el vestido o lo que sea. Y mirar cuál es el que puede pasar un poco más desapercibido. Es que las camisetas que son transparentes o que tienen estas aberturas... El objetivo no es enseñar, simplemente es una consecuencia, yo creo. Entonces, es un tipo de diseño que da lugar a otro tipo de ropas y de complementos y de otra forma de vestir. Porque ha llegado un punto que no solo podemos llevar camisetas normales, sino que hay que darles un toque distinto. Entonces, si nos gusta llevarlas, lo bonito es que no lo tapemos. Porque a lo mejor si lo tapamos, aún destaca más. No sé si me explico muy bien. Y esto ha sido todo, espero que os haya gustado, que os haya servido. Y como siempre, nos vemos en el próximo. Besito.